Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos dieciocho sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador, hace tres años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada, córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó, Señor, déjala todavía este año, cavaré alrededor y la abanaré, a ver si da fruto, si no el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ya había hablado de la posibilidad de una sentencia desfavorable en el tribunal de Dios. A esta sentencia se añaden las presentes palabras referente al triste final que les espera a los que no arreglan sus asuntos mientras están a tiempo. Jesús enseña que ese dolor y esa muerte no es un castigo por los pecados, oponiéndose a la creencia común, sino una advertencia para sus contemporáneos. Y saca esta consecuencia que, dado lo caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos, para que así la muerte, sea cuando sea, no se encuentre preparados. Los judíos estaban convencidos de que al que se le hace, le apaga, porque Dios es ante todo justiciero. Ellos creían que aquellos Galileo que habían matado Pilato, habían muerto un castigo de sus pecados. Y que la torre que se había caído, aplastando a dieciocho vecinos de Jerusalén, era expresión de la voluntad de un Dios que se había cobrado venganza de aquella gente pecadora. Los que aún permanecían vivos, tenían sobrados motivos para sentirse mejores, al no haber recibido a un castigo alguno. Jesús muestra su desacuerdo. Estos acontecimientos contienen una llamada de Jesús a la conversión. Dice, si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Si hoy fuera mi último día en la tierra, encontraría el Señor frutos de bondad, de justicia, de amor, de perdón en mi vida. Aprovechemos nosotros también esta oportunidad para que nuestra vida de fruto en abundancia. Esto no solo dispondrá nuestra vida para la eternidad, sino que además a los que viven con nosotros, los haremos inmensamente felices. Damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros. Y si nos llamara ahora mismo a su presencia, ¿tendríamos buenas obras? ¿Tenemos buen corazón como la de aquel viñador que intercede ante el amo para que no corte el árbol? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes. Con los demás debemos dar fruto, con los demás debemos ser tolerantes y echarles una mano. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.